Amame en silencio, no me digas nada Amame en silencio, no me digas nada Háblame con besos, dicen más, así callada Dime un te quiero, con tu dulce mirada Quédate en silencio, no malgastes las palabras Déjate el silencio, nos domine ya Háblame con hechos, no hay necesidad de hablar Es que decimos más, cuando nos descargamos Decimos más, cuando nos entregamos Decimos más sin las palabras, solo caricias y miradas Decimos más, cuando nos descargamos Decimos más, cuando nos entregamos Decimos más sin las palabras, solo caricias y miradas Amarnos en silencio Amarme en silencio, no me digas nada Háblame con besos, dicen más, así callada Dime un te quiero con tu dulce mirada Quédate en silencio, no malgastes las palabras Deja que el silencio nos domine ya Háblame con hechos, no hay necesidad de hablar Es que decimos más, cuando los dos callamos Decimos más, cuando nos entregamos Decimos más sin las palabras, solo caricias y miradas Decimos más, cuando los dos callamos Decimos más, cuando nos entregamos Decimos más sin las palabras, solo caricias y miradas Amarnos en silencio Decimos más, cuando nos entregamos Decimos más, cuando nos entregamos Decimos más, cuando nos entregamos